San Marcos tiene la fama, de las mujeres bonitas, también Acapulco tiene, de diferentes caritas, San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor. En el patio de Nefjuana se sale la taleta, en el patio de Nefjuana se sale la taleta. Uy 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 uy! WADA LOCA TOMARE LA BOCA Eso fúe elheeo! Uy 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 uyUY, me buscan su cueva Uy uy uyUY YA ME HONDRO Uy uy uyUY SE VIOLO EN ELLA Uy uyUray que la santa me hizo affili醒itas Siésemi Cuando la humanita quiere que el igual no vaya a misa Se le mandó muy temprano a pacharle su camisa Se le mandó muy temprano a pacharle su camisa Uy, 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 igual a la pacha, mire como se menea Uy, 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 igual a la loca, mire como a la boca Uy, 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 que se sube el palo, uy, que ella es un millón Uy, uy, que ella busca mi escuela, uy, que ella es un botón Uy, uy, que se viste en ella, uy, uy, que ella es un millón A ver, amigo, yo voy, la mejor carne de la región Uy, uy, que ella es un millón Y acá está vestido, la humanita se acabó Y acá está vestido, la humanita se acabó Y está cambiando la buena con un gran cabillo Y está cambiando la buena con un gran cabello Uy, 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 igual a la pacha, mire como se quiera Uy, uy, que ella es un millón Uy, uy, que se sube el palo, uy, que ella es un millón Uy, 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 que voy a su cueva, uy, 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 que te recono Uy, 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 que me entiende ya, uy, uy, que me entiende yo ¡Venga! ¡Cállate al cielo! ¡Compadero, bolito, papá! ¡Venga, bolito, papá! ¡Venga! ¡Venga, bolito, papá! 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 ¡Venga, bolito! ¡Venga, bolito, papá! 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 ¡Venga, bolito! ¡Venga, bolito, papá! ¡Venga, bolito, papá! ¡Venga, bolito, papá! ¡Venga, bolito, papá! ¡Venga, bolito, papá!